Buenos días a todos, para los seguidores y amigos que se preguntaban acerca de los Miniloft, este es un Miniloft adulto, realmente el tamaño es diminuto, el peso es de 3 libras, es un animal sumamente pequeño, tosio, orejas caídas, si, este es un adulto que acaba de criar, les voy a presentar a sus gazapos, este es un gazapo de 35 días de vida, alcanza completamente en la palma de la mano, si, estos son los Miniloft adultos y al máximo 3 libras, nadie se va a negar a tan, ternurita,